Dale, 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 creen, reggae rápido, recrean, tenle de llamo aquí Y dice, empieza Desde los altos de la cima viene el E.J. Picante Desde los altos de la cima viene el E.J. Picante Las chales son los mueves y tú sabes cómo hablar Y tiene que tirar la tuya con que pase la madura Alza la mano y ya no pares de bailar Cada vez que gente canta en todo el mundo van a salir yo no temo Y yo no guardo rencor porque yo tengo la habilidad que me hace ver superior Y tú no puedes compararte con mi habilidad Porque yo tengo el estilo maigo que te pone a danzar Y cada vez que yo te quente me ya podrás saber Que te entreguen las tarimas cantando otra vez Y no te dejes, no te dejes derrotar Por todos los momis fiestos que esta chale va a usar Analízala y ahora piensa si fiesta Para ver si esa chale contigo se va a casar El ritmo Ya comienzo de respeto termeneo se lo pinto Si ninguno de perfecto yo pudiera Tal vez ni me dejara chale Te montaste diferencias cuando bailas con el E.J. Ritmo puro Lo que tira mi DJ Se lo canta, mira el E.J. New P.C. O.R.G. Y dice No, no, el E.J. ya llegó New P.C. O.R.G. Como te digo ya salió No, 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 el E.J. ya llegó New P.C. O.R.G. Como te digo ya salió Alto de la cima viene el E.J. y explicarte La Y.J. solo muere si tú sabes cómo hablar Desde que si es la tuya aunque pase la madura Ya acabo de dar a lo que tú buscas Corre, corre, no demore Porque el E.J. ya me con ella Procibe en esta tanda para que pueda ser tu dialazo ¿Qué pasó? Mis expedientes han ayudado Siguiendo ya la luz que me aleja de los casos Le quiero a la Y.J. que está buena y prometa No, está en la calle que te buscas y se enfrentan Con el proceso sigo Y no me quito El E.J. para a Y.J. que le gusta Registirlo Solo di lo que es Te diste cuenta que E.J. no se detiene Sin complejo Yo no temo Ya te di lo que tú quieres No puedo comprender lo que tú estarás diciendo Es algo que tú dices pero creo que le entiendo Que la Y.J. ya me busca Que me tienta y me burla Y que no conecta ninguna noche de locura Y me he visto Ahora vamos a la guerra contra viento Y marea número uno La encuesta de silencio ya te tienta Vaya te quedas atrás en el último lugar Como no pude estallarme Solo pude y te notas omigayarte Promete ya tu cuerpo Y no haga otra cosa que no sea movimiento Pues ya yo te canto Sofre en los platos Si tú te y te pones la cabeza te la dan con Pues no digas lo contrario Pero mira solo admítelo Que reloj que viene Rombón se ha dirigido Pero besala dos veces Yo antes que conmigo No quiero ofenderte Obederte en el vestido Se verá como corre No vuelan la cabeza Pero ellos solo hacen Ya la vida mas perfecta Pues yo no te lo siento Te digo la violencia No quieres cerradita Solo tapa la apariencia Pero esa es la meta de todos los cantantes Pero besa el enemigo Y a pasar a constricantes Pero esa es la meta de todos los cantantes Pero besa el enemigo Y a pasar a constricantes Y ahora vamos a la guerra contra el viento Y marea número uno La escuelta Que si ella ya te sienta Váyate que estás atrás En el último lugar Como no pudiste hallarme Solo pudiste notar Y dice todo Para que tú sepas lo que DJ cree Y tiene un corrillo de cantante Que nervioso alguno tiene Es como una fuerza Que la mini no la siente Es como el panorama De un artista en su mente Como escucha Jesús Me da tierra de talento Me da tierra de talento Se gasta de todo esto Como resultado de un poderoso ciclo Todo punto derrubado cuando ella ya cantó Ahora vamos a la guerra Tiento y marea número uno La escuelta oye que ella te cuesta Ahora te quedas atrás En el último lugar Como no pudiste hallarme Solo pudiste notar Ahora callabra El delor ya se levanta Todo brinco y todo siente Porque ese es Que hasta ya la obra terminó Te pediste lo mejor Era En los platos Eso sí que te dolió Con la misma frase Venga introdujo mi entrada Es algo diferente Es misterioso Ahora callabra Me vine en esta noche Ya comienza a caer Todos corren a su casa Para hacer ti se vive Pero todos lo sabrán Ya todo se da de cuenta Que no es lo que te está Y el tesoro Vamos a decir Dile Dile Cómo es que a estas chicas Le gusta que raca móvil Movimiento bien de seda Es la estrella de la Ya yo me he visto de gala Pa' poderla acompañarla Si el dedo oigo suerte Se lo digo Abracadabra Abracadabra El delor ya se levanta Riquito dos altos Porque creo yo sé que canta Ya la obra terminó Se me dice lo mejor Era tren En los platos Eso sí que te dolió Convente se fue tranquila Cuando próximo a cantar El delor ya improvisando Plata Vengo de estar El capítulo número 3 Es un turno de pegar Como los dos anteriores Que tuvieron chacata Pénsate en la fuerza Que te atormenta El delor La cosa porque tú me respetas Yo soy La sombra que te atormenta Y el terror La causa porque tú me respetas Y dame cuenta Técate tú a la meta Yo no me te falta mucho Pero te darás de cuenta Que yo soy el que domina La mente superior Y a pesar de lo que diga Yo podría ser el mejor Y dice Y el que canta El que domina tu mente Porque no te mi que impresiona La gente es el que canta Porque no te mi que impresiona Porque domina tu mente Porque no te mi que impresiona La gente es el que canta Y tu cuerpo Que le cambia en paz Y tu alma Escucha siempre volada Experimentando yo lo tuyo Todo un toco como un meneco Estás tú liso tan bastante Hasta ahora lo dejé El examen que no falla Es que el bravo siempre ataca De tu liso de la muerte Y te digo Habrá la cadabra Pero siempre viviré Para poder de compraser Que lo mágico es oscuro Y el hechizo Yo lo trairé Y es que Yo me lo dirijo Hasta el mago ya lo ha dicho El que se me la concre Y se me la concre Y se me la encreve Y usa tu mente Le digo Habrá cadabra Me mira con el J Y dice Creen que es la casa raza Habrá cadabra Se me anojo con tu calma Trabajo con tu mente ¿Qué pasa? No ataca Y dice Habrá cadabra Trabajo con tu mente ¿Qué pasa? No ataca Y mi gente se ponen J en la casa Peace Mira bicho al callao Hay que no brinque Soñó Vamos allá Un saludo a Funky en la casa Para esos guardias que joden Con los raperos Saluda a los de la puerta Que están encendidos Seguridad Viene Para todos esos guardias que joden Con los raperos Porque A ellos les gusta joder con nosotros, man Yo soy ñeta que se joda A los raperos nos prejuician También nos meten prejuicio Solo por eso Solo por eso Solo por eso A los raperos nos prejuician También nos meten prezo Por poner la gente a gozar A los raperos nos prejuician También nos meten prezo Solo por eso Solo por eso A los raperos nos prejuician También nos meten prezo Ponen la gente a gozar Y mi queen, la queen, ya llego, no mire que no me diga que no tengo esta barra que es de esa hijo en reggae El niño mortal, el niño que tu cuerpo va a infectar, lo mueve así, no duele el No mueve, lo mueve, lo negro mueve, lo 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 tu Yo soy tu nota, papi, que eres cruzado, y mi queen, él goes like this A la hora, pero no me gusta, también no me está en preso, solo por eso, solo por eso A la hora, pero no me gusta, también no me está en preso Y mi queen, y si te miran es que está poposo, si no le gusta, también es envidioso, porque ellos buscan joder con nosotros Si cuando canto tu sientes un gozo, y mi la reina en el trono destroza, oye je puta nos vamos a parar Bicho el callao, Bicho el callao, Bicho el callao, Bicho el callao, Bicho el callao Si no es clave, número uno, ya se está a su de show, rock a Murphy, rock society, número uno, su champion Bicho el callao, 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 Bicho el callao y Dijero, en los platos, rock society, mi atención, Chacón la garris para el chat, killing a the soul Lumina para ese mundo, que le pido yo a mi Dios con ese vero, a mi lado, número uno de corazón Yeah, Rock Society's coming, I say yes, que es Rock Society, ya llegó sabe que no hay competición Son buenas veces, un micrófono, un lancámese Pero viste mi fe que eso no te rece, pero ya llego para entrar a la nación Mira que la envidia te puede matar, ponle muchas veces y bote a pensar Que si otra persona puede llegar más allá, presta a respetar a mirar y no odiarle Elimination, la competición, piden, puro mi ser, ya vay si quieres apagarme Elimination, la competencia, piden, se meten con rosas y así tú vas a perder El mickeando, el personal de zona azul le canto, la soledad a mi voz yo escucho promoción El 5 hasta el 6 de Dinoiza, el fico no hay posición, we be the champion Y tú caminas como un campeón, pues yo tengo la fuerza, ven que yo te canto Y tú caminas como un campeón, pues como Rosaside me estás, me severo El mickeando, el mi second, Rosaside y de go, hagamos fin, la go, man We coming to start, dude, eso es un embo, DJ negro, Dino y take that close, yo Yes, we coming to back again, you know we the champion Listen to my reggae music, Dino y si se consagró, pa' tener la competencia, rápido levanto DJ and I come in the back and take it and take a console Rosaside y así de acá, su compadre ya no la dio, son No, 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 no Rosaside y viene otra vez, cantando su reggae music, Dino y le cago en esta guerra Sabe que está pidiendo lo que yo le estoy mandando Ya me voy a meter la saliva, cobre siempre en el mando Yeah, yeah, y digo brinca, brinca y gózatelo, by far Mira que tú vas a bailar, brinca, brinca y gózatelo, by far Mamacita Ponte a gozar vuelta, ahora que yo te canto fuerza, ahora que estoy proviso Yo soy ese pato conmigo, ni yo a gente, a ni lo que yo digo Porque mira que los envidios se pueden matar, policial Por mi mucha gente, y vete a pensar Voy a encontrarme una chica sexy, que no sepa menear y me guste a mí Voy a buscarme una chica sexy, que no sepa menear y me guste a mí Ah, ah Esto es un algareta y micrófona de lo que hay Vamos, y mi queen, vamos a meterle Esto Dedicate Dedicate tu memo en ballet en la house Represent, represent The funky A, Ima dedicate it Ah, ah Miendo pacientes en la guerra que camina Se topa con el crimen, se topa con el SIDA Voy como la queen Te explico claramente Somos raperos, pero no delincuentes A nadie le tiró Tampoco me la acecho Una vez más The queen con su derecho La sangre corre, quita vida gente inocente Vivimos vigente La solución está Escuchen la bata Que tu mente es buena y la es barata Esa que Dios hizo un día tras otro, la paz y unity Quiero para nosotros Te paz, te paz, te paz, te paz, te paz Tikri, tikri, te paz, te paz, te paz Es la queen otra vez Te paz, te paz, te paz, te paz Ah, ah Te paz, te paz Es la queen otra vez Otro niño que se ve tremenda malicia Hoy quiero mirar que se haga justicia Mujer fue creada solo para amar Muchos no le tienen y la han de matar No digan nada Si un día tú estás llorando Parece que tú estabas amando Si se arrimo del punto y allí murió Н pharmaciado No crees que había otra solución ос Se moque, se moque, se moque, se moque… Se moque, se moque... Tú sabes que tú, tú sabes que tú, tú sabes que tú. Yo quiero que todas esas bailarines del piso, de Bayamón que hay por ahí, suban a la amenaza, mi amore, como tú estás papi, saludito a Jeto en la casa, como te digo, como te digo, oh yeah. Javi, the Flavor Squad, la Queen of the Flavor Squad, coming back, coming back in 1990, motherfucking Z, porque tú sabes que es la Queen. Trio off the mic, in the original crew of the house, MC Wall, MC Wall. Javi, ponle un poquito ahí que te estás escondiendo, Javi, chapa acá. Esa vaca, ponle un poquito, la Queen es de Bayamón, delevitando a todos lados. Magnífico, estupendo, que cuando llegando se nos paró. Magnífico, estupendo, que cuando llegando se nos paró. Y no se sale, si no trata, si no para, si no flows. Y tú que me tú ahora dices que yo soy maleante porque vino de la moda. Porque no trata, de qué se trata, si cuando Granomar le canta, soy el que viene la batalla tonta. Yo prosigo, si continúo en mi estilo, puertorriqueña de corazón. Pero de droga en mi destino. Me declararon como siempre número uno, como yo no hay ninguno, keeping a mover nunca para todo. Reggae, 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 reggae. El Flyback Squad, 1990, 90, 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 90. Reggae, 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 reggae. Y mi hermana que vino desde Mayagüe, es bien lejos, bien lejos, bien lejos. La quiero mucho, 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 mucho. Se me caen los pantalones, pero que se jodan. Ajá. Déjate, m$ that que yo te conozco. El Caballero de la Puerta Seguridad que lo primero que me dijo. Saludos, Ivy Queen, mándame saludo. Se me olvidó tu nombre primero. Una costa, yo te digo, yo no me puedo negar. A tus besos, tus caricias, ni a tu forma de amar. Me enloqueces, tú me enciendes, me desbordas de pasión. Vamos a hacer el amor Quiero tenerte, quiero tocarte, quiero besarte, quiero abrazarte para mí Tú eres el hombre que siempre me ha dado arte Quiero tenerte, quiero tocarte, quiero besarte, quiero abrazarte para mí Tú eres el hombre que siempre me ha dado arte Quiero cogerte, morderte, besarte, abrazarte Decirte al oído que me ames, que me ames Pues te deseo a ti, solo solamente a ti Y por eso es que te digo, ven acércate hasta mí Porque te voy a amar como nadie Lo ha hecho de llenar de caricias Y llegarás al cielo cuando recuerdes La forma apasionada en que te amé Vas a querer que vuelva, que vuelva a suceder Es que me cucas, me tientas tu mirada A mí no dista cuando me hablas al oído Sabes bien que me domina Soy tuya, tuya, y solamente tuya Porque me amas como nadie lo había hecho nunca Romántico, es muy fantástico Cuando nos amamos como a nadie Como nunca nos amaron Romántico, es muy fantástico Cuando nos amamos como a nadie Como nunca nos amaron Romántico, será fantástico Romántico, yo Mírame ahí, reggae Y dice así Y esto te lo dejo saber DJ, creen que los platos sí que tienen el poder Por eso tú tienes que entender DJ, que número uno vino a quedar seso Y trate junto a Lady AK-47 directo para ti Hey, you record Con DJ, que venimos a re-plantar Hey Siente donaciones, seguida de uno quejido Porque AK-47 la tarima intervino Fuera de mi camino No te atentes de detenerme Porque aquel de frente venga Sin pesarlo lo aniquilo Y que quítate, quítate, quítate What? Quítate, quítate, quítate What? Como dice quítate, quítate, quítate Ya que quiero interponerse Lo vamos a deshacer Porque AK te suena, te asusta, te asusta Sabes que la tarima cuando cantamos Dice el gusto Ya me entiéndelo Piénsalo Acéptalo Cántalo AK nos llamamos Nómbralo También respétalo Que, que como dice ¿Quién llegó? AK-47 Que, que como dice ¿Quién llegó? AK-47 Que, que como dice ¿Quién llegó? AK-47 Que, que como dice ¿Quién llegó? Así que corre, que corre Camina que otra vez Tratando mi estilo como siempre Ya tú ves Mira, sal de mi camino Porque vine al revés Te metiste tú conmigo Y ahora te veo correr ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo pudiste Desaguantar la envidia Te consumí Y no lo puedes evitar Así que calla tu boca Y no comentes más No cometas un error Del cual te puedes lamentar ¿Quién llegó? AK-47 Que, que como dice ¿Quién llegó? AK-47 Que, que como dice ¿Quién llegó? AK-47 Que, que como dice ¿Quién llegó? AK-47 Escuchen todos ustedes Lo que aquí le hemos traído Porque AK-47 Significa ¡Peligro! Cañón, sí, cañón No te cae comparación Y mi mismo tú lo disfrutas Sabes que soy la mejor A todos los enemigos Le decimos de corazón Que si tenemos papilla Para hacerle de lo peor Quizá te regresa el gatillo Le di él es el cañón Con el cual te disparamos Con Valentí y presión Ah, hoy yo no te detenga Sabemos que te desopendas Porque AK-47 Ha llegado más violenta Hoy yo no te detenga Sabemos que te desopendas Porque AK-47 Ha llegado más violenta No podras, no te ves camaradas Donde quiera que te encontras A ti voy a encontrar Con M60 en mano Te estaré aquí yo buscando Para que así comprendas Que de mí no te está hablando Con M60 en mano Te estaré aquí yo buscando Para que así comprendas Que de mí no te está hablando Porque AK-47 Te está en la crema Para que cuando tú la escuches No te detenga Pon, pon, atención Pon, atención Ahorra Que lo que soy es una ametalladora Para que suena se dispara No se da que ni se compara Ya que de todas las almas Es la mejor y la más cara Así que entiende Bien nuestro nombre Para que cuando tú la escuches No te asombres Ah, lady ha llegado Para ponerte a gozar Así que mira Conmigo todo lo que tengo Yo aquí atrás Así te demuestro Por tu consumabilidad La habilidad que contengo A la hora de bailar Porque tú gozas Con mi rima Con mi estilo Con mi lírica AK-47 Con Lady Pues dando mucha liga Sigo, sigo arrasando Saben de lo que estoy hablando Y te atraso de la casa Para que sigan gozando AK-47 Sí que llego potente Para que toda la gente Brinquese a ti Y se contente Quiero dar bien pendiente Porque a todos los oponentes Que se quieren pasar delito Que no lo hacen Que no lo intenten Saben que no podrán Con nosotras nunca podrán Pues venimos como balas Dispuestas a asesinar Saben que no podrán Con nosotras nunca podrán Pues venimos como balas Dispuestas a asesinar Yo, nadie se iguala Nadie se compara La competencia Pide la traigo Nunca me duro Siempre cerrajo Nadie se iguala Nadie se compara La competencia Pide la traigo Nunca me duro Siempre cerrajo Por eso no hay comparación Solo queda destrucción Cuando un libre poderoso Sale y entra en acción AK-47 So AK-47 Sigue AK-47 Que son Intratec y Lady Intratec y Lady Intratec y Lady Intratec y Lady Con Grigomar Somos champi La competencia Donde se quedó Esa que es lo último Donde nos dejamos Pobrecito Tú no me vengas a rezar Porque tú sabes que es Grigomar Mira el dog Vengo a con Baby Grigol Yo vengo a mirar Y es amasar a toda La competencia Que quieras Declarar Esa guerra Yo te leto Si tú quieres Pero tú sabes Mi amigo Que no te confiere Porque venimos Como en huracan A destruir ¿Y cómo ha pensado Que es su cuerpo? Porque venimos Como en huracan A destruir Porque Baby Grigol Si tú quieres Quédate Te voy a dar Porque en su lugar Se ha llegado Y mira el papá A toda la gente Yo le vengo a cantar A todas esas mujeres Que lo quieran Porque el Grigol Es el que cansa Puta Baby Grigol Yo vengo a su edad Con el pere Yo el peli encendé Y después que me arrebate A tripear Yo me fui Desde el casal Yo vengo a compasar Para que sepas Que el Grigol Vaya el sacito Con Baby Grigol Yo me fui a tripear Igual que no lo sepas Yo soy Grigol Iba caminando Y me encontré Un padre de gata Y le pregunté Si ella fumaba marihuana Yo no le digo Dile 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 Que sea el reggae, que sea a su revina, que sea promocativa Y que en la cama ella sea una asesina Todo lo que sube, pues tiene que bajar Y todo lo que yo fume, me tiene que arrebatar Este baby Grigón es el que está cantando Y con Grigón más yo vengo matando A toda la competencia que no pido final Que está lleno de piso y no se puede aguantar Pues nunca sé y solo es lo que tengo yo a dar Que con baby Grigón nunca lo vayan sin testar Y todo lo que tú sigas o hagas en contra de ti Listo yo estaré esperando, o sea que Con la meta pero bien calca Con DJ Craig que a mi lado está Quítate, porque lo que te espera es la muerte Si no te matamos, te sumamos los 10 de sangre Sangre es lo que tú vas a ver Una vez empecemos, no nos vamos a detener Venimos acabando con toda la excelencia Porque tenemos la habilidad y tenemos la potencia Este es, pues mi Grigón es el que tiene el micrófono Y a todo el video, yo lo deseo Porque tenemos el poder para destrozar a todos Cris y con quien me quiera igualar Pues déjame decirte que es muy difícil Si tú tratas de igualarme, tú podrás amare Es imposible, soy inervitible Para mí, alcanzar el salgo imprescindible Yo lo cojo, voy a ser y yo puedo eso en mi trabajo Y al que no le gusta, que se vaya pa' carajo No, 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 no. What's up? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Mira, se joda. Viene, viene, viene. Y al que no brinca lo tiene en el culo. Al que no brinca lo tiene en el culo Dilematita Un saludo también a las rubias que andan por ahí A India, a Peter Mira, negro, ¿qué pasó? Mira, Crane Bien, Crane Es a Capela primero ¿Qué pasó? Bien Ahora sí, la ya le está en la casa En la calle te guiás Y te tratás de aprovechar de la gente en su barrio Que en su vida entrará por las drogas malditas Que se hacen así cambiar su manera de hablar Pensar, actuar y caminar Y la ya le se cansa Para que puedas pensar que la cosa que tú haces Al final te irá muy mal No seas pensar lo que eso se deja Cada posición duro, cantero, cincera Pues es de... Sabes cuando canto mi lírica ya explota No puedes tú negarlo Y la ya le atacando para la indice Se viene arrastrando y ya le cruz, ya le cruz con el sound que te gusta Quiero que no podíamos y ahora te acusas Porque sabes que la golpe con nosotras ya no vueles Y ahora ya le cruz poderoso es que vienes que no vueles, ¿entiendes? Dice que no buscas y la ya le tolo sin que ya se pierde la suya Para la indice Y si, 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 que no puedan apagar La ya le se está estrepando y se vamos a democinar Fica despesando, la ya le está parando Atacando, demostrando y con la rima pues tumbando Con tricante en el medio Pues no lo creo, con tricante en el medio Me desespero, con tricante en el medio Ya estoy fuera de controles que cesaron, cesaron Pero nunca pudieron A todos envidiosos los sacamos el medio Escúchalo baila si luego quieres criticar Te canto te asombra si luego quieres yo La compensación es y ya no deja ni de hablar Se acabó, se acabó, se acabó la compensación Cuando la ya le se encuentra en escena Mira como yo los pongo a bailar Rápida me sé si te pones a escuchar mi lírica Y mi estilo de cantar para luego mires sin componerte a criticar Hablar de la ya después te digo que estás mal Coge mi consejo, te quiero avisar ¿Y qué pasó? Cris y hombre conmigo no puedes Sabes que somos solamente dos mujeres Que juegan con su mes y luego dudas Cuando primero eres tú que me criticas Básame, si no de vuestro miedo no se vayas a agitar Y simplemente fuertemente es que vengo a atacar De nadie y de nada yo me voy a intimidar Vengo ahí mi mente competencia para ti Pero que le critico no lo trates de negar Soy una chica, ágil y potente Yo nunca me voy a atacar